Presentamos Entrevista Fernando, buenos días, buenos días televidentes, mucho gusto, es un placer estar con usted. Bueno, yo creo que la reforma es una reforma técnica, es una reforma elaborada, una reforma sofisticada, que incluye un gran grupo de temas. Mis comentarios, y gracias por la invitación, se van a referir, digamos, a los temas tributarios, como usted dice, y algunos tributarios que tienen relación con la inversión extranjera. Creo que, como toda ley, tiene temas positivos y temas menos positivos, o temas, digamos, de mayor preocupación o reflexión el día de hoy. Entendemos que ayer en la noche se emitió el informe... Para primer debate. Para primer debate, creo que con pocos comentarios, o casi ninguno. No he podido leerlo todavía, porque estaba por firmarse, vi, pude ver una versión preliminar, pero el comercio de hoy anuncia hace pocos minutos que sería un informe, básicamente, que no altera el texto remitido por el Ejecutivo. Bueno, lo que se ha dicho ayer, y esto ya dentro de lo político se ha dicho ayer, es que no hubo el tiempo necesario para debatir dentro de la comisión, pero, ¿qué es lo que le preocupa en el ámbito tributario, específicamente? Gracias, Fernando. Yo creo que debemos dividir aquellos temas positivos de la ley y aquellos que nos generan preocupación. Si le parece, empecemos por los temas positivos. Bueno, vamos con los positivos. Los temas positivos son algunos muy interesantes. Podemos mencionar, por ejemplo, la eliminación del anticipo de impuesto a la renta para las sociedades. Es un anticipo que se pagaba, digamos, antes del fin del ejercicio fiscal, en el mes de septiembre, típicamente, y que incluía una carga importante para los contribuyentes en el flujo económico sobre rentas todavía no liquidadas o no determinadas. Algo de lo que se vino hablando y el sector, sobre todo el sector productivo, vino insistiendo desde hace mucho tiempo. Se concreta ya este tema. Se concreta este tema. Entonces, los empresarios de todo nivel, incluso ciertas personas naturales con ciertos niveles de renta, no estarían obligados a pagar el anticipo. Podrían hacerlo si es que discrecionalmente quieren, pero en términos generales tendrían que hacerlo ya el próximo año, una vez cerrado el ejercicio fiscal. ¿Eso le da más liquidez a las empresas? Sin duda. Tiene un efecto positivo en el manejo del flujo financiero, del flujo económico de las empresas y de los contribuyentes. ¿Qué otro tema positivo se incorpora en la ley? Nosotros hemos visto, por ejemplo, temas interesantes. Es la creación de un impuesto simplificado para las pequeñas y medianas empresas, llamadas pymes. Se refieren a empresas que tienen ingresos brutos menores a 300 mil dólares, que estarían pagando un impuesto del 2% sobre los impuestos. Es decir, se simplificaría el régimen tributario. No tendrían que hacer deducciones. Tendrían que preparar básicamente un estado de ingresos y gastos muy sencillo y tener un impuesto fijo de todos sus ingresos, sin realizar los cálculos de deducciones, sin realizar la conciliación fiscal, de una manera bastante simple. Ese es un tema positivo que apoya a la pequeña y mediana empresa y de alguna forma también las va trayendo a la formalidad, las va trayendo al régimen fiscal común, incorporándolas, digamos, a la base de contribuyentes. Ahora, todos estos temas, bueno, entiendo que hay otros que se incorporan y que son considerados positivos, todos estos temas tienden a simplificar, a promover el tema de la inversión, a promover el empleo, porque ese es un poco el discurso, o simplemente a recaudar. Bueno, el Ejecutivo hizo los análisis, entiendo yo, y lo que ha hecho es, al no haber podido tener una reforma que creaba un incremento del IVA, como todos sabemos, dentro de los acuerdos con el Fondo Monetario, establece una serie de reformas adicionales que sustituirían esa falta de ingresos provenientes de un incremento del IVA, ¿no es cierto? Entonces, hay una base de varios tributos y de varias modificaciones en distintas áreas, Fernando, que buscarían sustituir esos ingresos. Por ejemplo, tenemos otro tema muy interesante, que es el régimen simplificado para el sector agrícola, un tema muy interesante. La eliminación, perdón, la eliminación del impuesto a la salida de divisas para ciertos contribuyentes y ciertos productos, sobre la base de unos listados que va a preparar el Comité de Política Tributaria, todos estos tendrían un impacto de promover la inversión y al mismo tiempo generar una mayor base de contribuyentes o un apoyo a ciertos sectores. También hay una reducción del 10% en la tarifa para aquellas, de manera temporal, para aquellas provincias o sectores que estuvieron afectados por el paro, en particular las provincias de la Sierra Central. En estos casos sí vemos incentivos específicos. Ahora, no todos son incentivos, también evidentemente hay determinadas medidas que buscan… El tema recaudatorio. Exactamente, incrementar directamente la recaudación. A ver, estamos hablando de un grupo de medidas, diríamos, positivas, pero ¿cuáles son las negativas? Bien, las que preocupan, ¿no? Y evidentemente que, y este es un comentario técnico, no político de ninguna manera, Fernando, pero pensemos en el Ecuador. El Ecuador es un país que necesita traer inversión extranjera. Sabemos que tenemos básicamente tres fuentes de ingresos como país en una economía dolarizada, que son el financiamiento externo, la inversión extranjera y los tributos. Entonces, debido a la alta carga impositiva que ya tenemos en el país, y evidentemente el endeudamiento es un tema de permanente preocupación, tenemos que cuidar la inversión extranjera. Y en este sentido, nos llama la atención el incremento del impuesto sobre los dividendos. En este caso, cuando una empresa nacional o extranjera realiza una inversión, espera recibir un retorno, este retorno típicamente se recibe a través del pago de dividendos. Lo que está proponiendo el proyecto de ley, de ley de crecimiento económico, es un incremento de 10 puntos adicionales al dividendo que se paga al extranjero. Es decir, una empresa extranjera que no está domiciliada en un país o fiscal, en un paraíso fiscal, estaría pagando un 10% adicional de impuestos sobre el dividendo. ¿Y esto ahuyenta la inversión? ¿Ahuyentaría la inversión? Esto grava la inversión, efectivamente la hace menos rentable. No olvidemos que el Ecuador ya es costoso desde una perspectiva de inversión extranjera, porque nosotros tenemos un 25% de impuesto a la renta, tenemos participación a trabajadores, y sobre eso tenemos un 10% adicional. Es decir, el dividendo para el inversionista extranjero sería más costoso, y evidentemente le reduce competitividad al Ecuador. Otro tema interesante que tenemos que ver, Fernando, es un par de limitaciones que no se han debatido mayormente relativas a los créditos externos. En el Ecuador existía un límite, una relación de un 300% en créditos de partes relacionadas, pero se refería a créditos externos. Esa limitación se está extendiendo a los créditos locales. Nosotros necesitamos tener más crédito y que el crédito sea más barato para que se dinamice. Nosotros tenemos créditos, por nuestro tema de riesgo país, bastante costosos. Asimismo, se limita el crédito externo, se le pone un 20% de límite sobre la relación entre ingresos, gastos, lo que en inglés se conoce como el EBITDA, que es un índice antes de ingresos y gastos, generando un límite de no deducibilidad del crédito externo. Eso también dificulta la captación de nuevos créditos. Nosotros necesitamos flexibilizar el crédito, no dificultarlo, porque necesitamos más crédito y más divisas llegando al país, Fernando. Ahora, estos temas, se podría decir que estos son los temas de fondo que deberían ser analizados más minuciosamente, porque, claro, en el debate se han propuesto temas como, por ejemplo, la eliminación de la posibilidad de deducir gastos personales de quienes ganan más de 100 mil dólares. Y ahí ha girado el debate en el sentido de que, claro, esto perjudicaría a unos pocos, pero beneficiaría a la gran mayoría. Entonces, ¿no es por ahí por donde debe ir el debate? Yo creo que esa es una medida que, sin duda, incluye una aplicación del llamado del principio de progresividad, es decir, el que más tiene, más paga. No veo yo un verdadero problema ahí y tampoco creo que haya un mayor impacto, porque eso va a tener un impacto de 4 mil, 5 mil dólares para cada una de las personas que va a estar sobre ese ingreso, es decir, va a perder un deducible de 13 a 14 mil dólares. No es mayor cosa para esas personas, pero ahí no hay realmente un componente de alta recaudación. Porque hay quienes dicen que estas personas consumirían menos, o más bien, tendrían menor capacidad adquisitiva con esta posibilidad y consumirían menos, y obviamente no se va a mover el sector productivo. Por lo menos ese es el argumento de una parte. Sí, yo creo que las personas que tienen ese ingreso son muy pocas en Ecuador. Y también creo que el efecto impositivo de esa medida es menor o secundario dentro del conjunto de medidas que estamos viendo, Fernando. Yo creo que hay que pensar en esos otros temas. Otro tema que nos preocupa, y lo comentábamos con usted hace un momento, es la creación de un impuesto al valor agregado, un IVA presuntivo, sobre las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales o las aplicaciones que operan a través de la nube, que estarían grabadas a través de un impuesto que se recaudaría en la tarjeta de crédito de manera automática sobre el uso de aplicaciones, por ejemplo... Uber, Cabify, Netflix. Netflix, Uber, Cabify y otras que estén en la red. Entonces, por ejemplo, si usted adquiere algún tipo de servicio o aplicación en la nube a través de su tarjeta de crédito, pensemos en el Apple Store, habría un impuesto adicional sobre esa aplicación. La tecnología digital es parte de la vida cotidiana de los ecuatorianos. Es un derecho constitucional el acceso a estas tecnologías. Limitarlas va a generar, digamos, un problema y una dificultad. Esto se regularía a través de un catastro de aplicaciones digitales que generaría el servicio de rentas internas o la autoridad. Y esto hay que verlo con mucho cuidado. Temas que están ahí para ser analizados. Se nos acabó el tiempo. Gracias al doctor Javier Robalino, analista tributario. Hacemos una pausa. Al volver estará Javier entrevistando a María Eulalia Mora, coordinadora zonal 6 del Ministerio de Turismo. No se vayan, ya volvemos.